Mirenlo aquí, está súper rojo y sabe que está prendido en fiebre, ya le hice medicamentos. Muéstale, papá, ¿qué le está dando y sabe? Estamos jugando con celda de coco. Ajá. A falta de la chicha morada, vamos a poner a probar nuestra gorra morada con arroja. Bueno, miren, ¿cómo está, papá? Mira, ¿cómo les ha ido? Bueno, yo les cuento que a mí no tan bien, no tanto, ¿ok? Hoy es el día y ni modo pues, vean a este niño, véanlo aquí, está súper rojo y sabe que está prendido en fiebre, ya le hice un medicamento, no ha querido comer todo el día. Para completar, yo estoy en finales de esta semana, tenemos trabajo hasta aquí y bueno, tenía que completarlo, pero ni modo, esto es algo que pasa que ni modo. Y bueno, pues aquí está Isaac, tiene fiebre, no quiere comer, solamente quiere estar acostadito y pues lo entiendo. Aquí tengo un pañito para ver si le puedo medio bajar un poquito, con un pañito así pasándole por su cabecita y pero bueno, no quiere nada. Mi familia como cita no quiere nada. Ya le di su medicamento y bueno, sí. Ay. Si más tarde si es así, ni modo, pues tenemos que salir a la clínica a llevarlo porque no puedo, pues no puede tener fiebre. No, 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 no. Dile a la mamacita, si te sientes mal, ¿verdad? Tienes fiebrecita en mi corazón y no ha querido comer nada, mi príncipe. Ya te vas a sentir mejor, amor, ya te vas a sentir mejor, lo prometo, lo prometo. Te amo mucho. Bueno, mi familia como cita. Le había preparado algo súper rico y sac, le había preparado puré de papas con quinoa, le había preparado pollito así horneado con ensalada y una sopita de hoyama, pero bueno, no quiso. Lo que hizo fue probar la sopita de hoyama y no quiso más nada. Se acostó a dormir y bueno, se despertó y ya estaba prendido en fiebre, entonces bueno, le estoy haciendo un bollito así con huevitos. Que bueno, es una de sus comidas favoritas, a ver si quiere comer eso, a ver si se anima porque desde esta mañana, esta mañana sí comió súper bien, de verdad. Se comió un súper mega plato de avena con manzana, pero bueno, ya ahorita me de día no quiso comer, me imagino que es el malestar. Y no me gusta que se ponga así porque a él le da por no comer y él pierde peso, bueno, súper rápido. Bueno, en general creo que todos los bebés, todos los niños pierden peso súper rápido cuando dejan de comer, así sea un día. Pero bueno, en fin, vamos a ver si quiere comer esto y bueno, esperemos que se le baje la fiebre súper rápido porque si no voy a tener que salir con él a la clínica. Y lo peor es que estoy trabajando ahorita en el final de mañana, que ya es el final final de todo este bimestre y no sé, pues me falta mucho y Dios, Isaac se me puso mal ahorita. Bueno, desde ayer está así, ayer también le dio quebrado, pero no fue tanto, pues a la edición médicamente se le pasó, pero hoy sí la fiebre la tiene alta y ahí se me preocupa demasiado. Pero bueno, justamente estos días, ¿no? Siempre se le complica todo a uno y ¡ay, no! Pero bueno, esperemos que se mejore, yo sé que sí. Igualito les voy a estar informando y bueno, ustedes ya verán, ¿no? Para los que no sepan, esto es un bollito. Es como masa de la misma que se utiliza por enapán, pero se coloca así como en bolitas, así un poquito alargadita. Y bueno, tiene más o menos la misma forma del tamal, pero no está relleno ni nada, es solamente la masa con un poquito de sal. Yo se lo apico bien picadito y se lo coloco con huevito y mantequilla de queso. Y eso a él le encanta, entonces bueno, vamos a ver si quiere comer de eso un poquito. Ojalá y coma, de verdad. Bueno, como les había dicho, aquí tenemos a nuestro chiquito que sí quise comer. Bueno, ahí. Esto es más o menos, fíjense, es huevito con lo que les había dicho que es la masa de la arepa. O sea, sí, es como la masa del tamal, pero sin ningún agregado, o sea de aliños ni nada de eso, pues sin color, pues es fácil. Y a él le encanta, pues sí. Y no lo voy a obligar a que esté comiendo con el cubierto, que no lo voy a molestar. De verdad se sentió muy mal y no me gusta que esté así, pues no sé. Y cuando está así, con tal de que coma algo, con tal de que él quiera comer algo, yo le doy lo que a él más le gusta, claro, dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, obviamente que de lo que ustedes comen, dentro de su cultura, dentro de sus cosas, esta es una de las cosas que a nosotros más nos gusta. Y a él también le encanta y fíjense, está comiendo tranquilo. Pero bueno, vamos a ver qué tal sigue, cómo avanza la tarde, ¿no? Porque apenas son las 3 de la tarde, entonces bueno, vamos a esperar. O sea, hace como una hora le di el medicamento y ya le bajó la fiebre, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Esperamos. ¿Cómo está la familia Gormosita? Muéstrale papi, muéstrale papá, ¿qué le está dando a Isaac? Le está mojando con selva de coco. Ajá, ¿y qué intenté darle ahorita? Le intentaste la fruta de mango y no quiso. No quiso mango, ¿verdad? Ah, ¿pero apenas le mostraste eso? Porque él es tan sinvergüenza Isaac, tú no es que estabas enfermo. Cuando vio al abuelo se le pasó todo, míralo, se le montó de una vez. No, ya no quiere más. Qué vagabundo, miren, me terminé comiendo yo el mango. Y él con el abuelo comiendo conserva de coco. Qué vagabundo. Qué vagabundo. Cuéntanos, padre, ¿cómo ha sido tu estadía aquí en Perú? Cuéntanos de tus días aquí, ¿qué has hecho? Cabrudo, tú caminé por donde llamamos, Villa Marina o Roma Marina. La Marina. La Marina, por allá está bajote, llegué. Ha venido a la Marina. Y me puse a hablar con una gente por allá y yo hablando de la problemática de Venezuela. Ay, en todos lados lo vas a encontrar. No, ya no quiero. ¿Y qué te ha parecido Perú? Cuéntame. Todo fino, Perú, calidad. ¿Y el clima? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado el clima? Lo más sabroso que hay. Lo más sabroso que hay, ¿verdad? Lo que no conseguí en Panadería para comprar pan dulce por ahí, no sé. Ah, sí hay. Yo te voy a decir dónde hay. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes por dónde está Villa Chicken? ¿Qué te dije? En la acera del frente. Como el tercer o cuarto local por ahí. Pero bueno, más tarde. Bueno, quédese con el abuelo ahí, jugando, comiendo con el abuelo. Buenas, buenas. Amina, ¿cómo está? ¿Qué tal, amigos? Hoy sacamos al abuelo famosito. Sí, hoy estamos de paseo para el centro de Lima. Para que el abuelo famosito conozca el centro de Lima. Y lo trajimos de primerito al parque de la exposición. Así que bueno, vamos a conocerlo. Miren, Isaacito está por aquí. Isaacito, mira amor. Mira Isaac. Ay, ahora se quiere salir. Vamos. Isaac se quiere salir, pero bueno, vamos. Bueno, mi familia gomositas, ya salimos del museo. Vamos a seguir. Les cuento. Les cuento que pensábamos que era gratis. Ay, mamila, ¿por qué cuentas eso? Íbamos a engañar a los gomositas. Bueno, sí, entramos y salimos. Entramos y salimos. Pensábamos que era gratis, pero no, le entraste en 30 soles. Así que, en otra oportunidad. Otra oportunidad. Un video de gomositas cultural. Ahorita es gomositas de paseo. Gomositas de paseo. Bueno, familia gomositas. Ustedes saben que el abuelo gomositas llegó la semana pasada, el sábado. Ya tiene una semana. Ya tiene una semana. Y entonces, hoy lo vamos a poner, por supuesto, a hacer las primeras pruebas respectivas que tiene que hacer, ¿no? Como, por ejemplo, hoy tienes que probar la chicha morada y nos tienes que decir si te gusta o no te gusta. ¿Ok? Así que vamos a ver ahorita la reacción. El papilo está comprando. Ahí ya está. Comprando el papilo, la chicha morada. Y vamos a poner al viejito de este a probar a ver qué tal. Si le parece un... Bueno, si es que el nieto lo deja, ¿por qué? Isaac no te deja, ¿verdad? ¿Qué fue, papi? ¿Lo compraste? No hay chicha. ¿No hay chicha? No entiendo, me dijo que había chicha y después no había. Conchale. Suelí maracuyá. Nada, guara. Y yo aquí, yo no tengo una comocita que ya iba a probar la chicha. Próximamente ya venimos. Próximamente ya viene. Vamos a dar una vuelta y venir. Bueno, familia gomositas. A falta de la chicha morada, vamos a poner a probar mazamorra morada con arroz con leche. Se hace de lo mismo de la chicha morada con el maíz morado. Eso solamente hay aquí en Perú. Pero es de... Bueno, a nosotros nos encanta la mazamorra morada con arroz con leche. Isaac es fan número uno. Bueno, el papi lo está comprando. Y la leche asada. ¿Tú sabes qué se parece la leche asada? A un quesillo. Ajá. Ya vas a probar. Bueno, pero eso es demasiado rico. Demasiado bueno. Pero ya la están sirviendo. Tienes que... Tomételo así ligadito. Pero sola, igualito, o sea, demasiado bueno. Bueno, ya tú vas a probar. Así que no te voy a hacer muchas ilusiones. Bueno, tú verás y nos dirás. Aquí vamos a hablar de tu reacción en vivo y en directo. Bueno, para los gomositos no es en vivo y en directo. ¿Es dulce tradicional? Son dulces tradicionales, sí. Pero son demasiado ricos. Bueno, no sé. Nosotros somos fans de eso, ¿verdad, gomositos? Aquí está el papilo. Es que hay una feria gastronómica aquí en el Parque de la Exposición. Tiene leche asada. ¿Ah? La leche asada, pero realmente tenemos que romper la matada. ¿Cómo? ¿Por qué? La leche asada, tenemos que romper la matada por el... Ah, no, entonces no. Aquí viene el papilo. Ay, papilo, no botes la plata, papilo. Cuidado con la suerte, cuidado con la suerte. Bueno, vamos a ver la reacción. Prueba la mazamorra. Bueno, es mezcladita. No, pues, el rojo la agarra y la va a poner abajo. Yo creo que le gustó porque mire. Sí le gustó, yo sí le gustó. Sí le gustó. ¿A dónde vas, papilo? A mundo. ¿Te gustó? Sí, también. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué te sabe? Bien rico, sabroso. ¡Rico! Bien rico, ¿verdad? ¡Vamos a Perú! Ay, Dios, la gente hoy anda alegre, ¿ah, papilo? Quizás. ¿Ysabas quiere, José Amorra? Quizás también. No, no quiere. Es que él acaba de comer, amor. Y eso. ¿Cómo? No quiere. Bueno, yo a mí sí me encanta. Yo sí quiero. Esto me encanta. Está buena. De verdad que esto está rica. Bueno, como pueden ver, al abuelo comocito sí le gustó. ¿Isa quiere? ¿Isa quiere? No, lo que quiere es que el abuelo lo cargue. Yo creo que lo que quiere es que el abuelo lo cargue. Vámonos. Vámonos. Guau, ¿cómo le encanta? Porque no se vaya a mojar, ¿oíste? Porque eso no sé si es abuelita, no creo. Ay, mira, Isaac, te gusta. Mira, ahí hay una grandota, Isaac. ¡Corre, corre, corre, corre! Nah, Guara, ¿cómo le encanta? ¿Cómo le encanta? Míralo. No, pero ahí lo está jalando. Ahí está bien. Míralo. Míralo. Only you. Can make me blue. Guau. Vamos. You, you, you. Can make me blue. Can make me blue. Bueno, abuelo comocito, ya estamos aquí en la Plaza de Armas. Para que conozcas el Palacio de Gobierno, te lo presento. y esta iglesia y la plaza y todo. Es muy bonito. ¿Qué te parece? Buena belleza. Cuéntanos tu experiencia. Todo es bueno. Qué hermosura y qué arquitectura. Espectacular, ¿verdad? Sí, señor. Me encanta esta arquitectura. ¿Te encanta? ¿Te gusta el paseo de hoy? Me encanta el paseo. Ah, bueno. ¿Y ya comiste? Ya comí pero hamburguesas. Tengo que comer otra promo. Mira, mira la poca que hay. Mira. Ah, esos son de turistas, ¿ves? Y aquí estamos en la plaza. Bueno, sí. Ya comimos ahorita. Es que comimos hamburguesas porque había estado en promo y eso. Entonces, bueno. Pero más tarde vamos a comer otras cosas. Igualito les vamos a mostrar todo, ¿no? Aquí están. Miren que se están tomando fotos. Ahora se toman fotos. ¡Isaac! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Mira el caramelo! ¡Dos! ¡Mira el caramelo! ¡Isaac, mira! ¡Isaac! ¡Oh! ¡Mira el caramelo! ¡Isaac! No, no hay manera ni mundo. ¡Mira un perrito! ¡Isaac, mira un perrito! ¡Guau! ¡Mira el guau guau! ¡Mira el guau guau! ¡No hay manera ni mundo! Bueno, yo no sé si ustedes luchan tanto como nosotros con Isaac para tomarles fotos, pero de verdad que es demasiado difícil. ¿Qué? ¿Dónde está ahí? Sí, para ver. Muestra. Sí. ¡Oh, qué bonito! ¿Cuánto hay con tu papá? ¿No, papá? ¿No, papá? ¿Cuánto hay con tu papá? ¿Cuánto hay con tu papá? ¿Cuánto hay con tu papá? ¡Suscríbete!